El mismo vecino lo había manejado como una alternativa y bueno, en esta semana hemos trabajado con el Ministerio de Transporte de Agroepública en varios temas de Florida y nos adelantaron a nivel de pasillo que podía ser viable esa solución y que hoy íbamos a tener los detalles como los tuvimos y efectivamente teníamos más que un adelanto no los detalles que hoy pudimos ver. ¿Quedaron todos conformes con esto? Sí, creemos que sí, sobre todo con la actitud de ver de solucionar los problemas de entre todos. A veces no hay solución para todas las inquietudes y se dice claramente que no es posible y bueno, y algunos se verán con determinada afectación porque es un proyecto de gran envergadura. Y bueno, sí, creo que la satisfacción es general y compartible y estamos satisfechos. ¿Son pocos los lugares que se han visto afectados como esta zona, Intendente, en cuanto a lo que es algún comercio que ha tenido que cerrar? Sí, ya han cerrado comercio en esta zona y bueno, y la medida de mitigación sobre todo para algunos comercios era que por lo menos la transitabilidad no se vea interrumpido aún más de lo que hace la misma trinchera y el acceso a la trinchera. Y bueno, esa solución que hoy proponen contempla esa situación y bueno, pero sí, hay un cambio claro en la circulación en esta zona porque ahora para cruzar la vía férrea hay que acceder por la trinchera o eventualmente algún otro paso. ¿Y desde la Intendencia se ha hecho algún beneficio se le ha dado a los comerciantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con tributos? En general, ya son temas de eso que ya... Sí, porque esto es un proyecto que ya tiene varios años y ya esa preocupación la tienen algunos, incluso algún comerciante bien menor y bien pequeño. Ustedes recordarán el kiosco aquí en las tres barreras, lo hemos trasladado hacia el otro acceso a la ciudad de Florida y allí también participamos activamente y directamente para encontrar una solución en la medida de lo posible y por supuesto va a ser un cambio, pero bueno, con esta medida creo que vamos a estar todos relativamente conformes.